Muy buenas espectadores de mi canal de YouTube y bienvenidos a la segunda parte del Campeonato Experto de VRally 2 y vamos a por Córcega tres tramos dos de ellos los he hecho ya como tres veces y el último es el que no me suena mucho ya veremos que tal va bueno todo además está perfecto de manera que vamos allá por el tramo tramo bastante fácil para mí no para la inteligencia artificial, ellos tienen bastantes problemas pero bueno no es mi problema tres, dos, uno, ¡go! bueno vamos a ver que tal con los VR, que nada es que esto... esto creo que nunca lo he hecho con los VR, creo que siempre lo he hecho con Super 1600 o con Kickstarter por dios habrá como un poco de lag creo que ha habido un poco de lag en esas ases desde el principio pero bueno con los lentos que van tampoco tienen mayor importancia pero bueno... cada vez no estoy para que me des cariño para que me des cariño me hace gracia lo mucho que me quiere mi gata y lo gorda que es con básicamente el resto de la población de la Tierra es divertidísimo nada, no hagas yo creo que se puede hacer uno de estos rallies que hay por unos 20 minutos Porque de momento voy y vuelvo en cambio Hyundai Coupe en tercer lugar Bastante cerca de la empresa Y en cambio el Ibiza último El Ibiza va sobreviviendo por eso Por un par de actuaciones geniales Que ha hecho ya Pero por lo general en realidad está haciendo un trabajo Bastante mal Hola gatita Vamos allá, volvemos Bueno si seguimos con Corcea Aquí ni he mirado los condenados ajustes Bueno eso es que acabo de desconectar el móvil Me voy a quejar que la marcha está muy larga Tengo que levantar el interior pero con cierta caucela No hay que esperar que se ha vuelto a superar a la empresa La empresa le devuelve el trabajo No hay que esperar que se ha vuelto a superar a la empresa No hay que esperar que se ha vuelto a colocar el segundo Corro Estas eses Son eses suavetizas pero si ya entras mal en una Entras mal en las 6 siguientes ¿Sabéis que me encanta la texacracia? Corriendo por el exterior por viajar Casi Casi Tienes la gracia No hay que esperar que se acerque En el centro de la curva es mucho más cerrada de lo que debería Pero mucho mejor Se nota Por dios, me da más veces contra el muro llegando a meta que durante el tramo. Y el Hyundai Kukai al final se ha hundido, que lastima. Pero bueno, de momento tiene ahora mismo la tercera posición bastante asegurada. La distancia hasta la Octavia está aumentando. Vamos a ver este tercer tramo. Madre mía, llevo 44 segundos sobre la segunda plaza. Y si, si, el Kukai tiene unos 9 segundos. Debería ser suficiente margen. El drone en Shara parece decir que va a sumar otro puntito. Este tramo a lo mejor no lo hemos hecho nunca, no estoy seguro. Agua. Y no, no lo hemos hecho nunca. Me estoy arriesgando demasiado por la altura y demás, pero jejeje. Vamos a intentarlo. Ok, por intentarlo. A lo mejor funciona. Vamos allá. Yo voy a tropear. Go. Fat, right, long. Medium, lad, long. Fat, right, long. Fat, right, long. La verdad es que con los neumáticos, la superción tan dura que le he puesto, este agua seguramente no va a ser lo ideal. Medium, right, long. Open. Medium, lad, long. Pero bueno, igualmente estoy ganando bastante tiempo. Tengo que ganar las curvas, estoy perdiendo. Un momento. Debería haberme ido algo más blando. Vamos, 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 vamos. Tendría que hacer algún episodio divertido probando reglajes extremos. No sé, yo qué sé. Un máximo sobreviraje en un coche de tracción trasera como el 131 Abarth o el Stratos. Un máximo subviraje con, por ejemplo, con alguno de los Kit Kats. No sé, probar. Muy poco de ganar por un minuto. Muy, muy poco. Pero bueno, igualmente es una ventaja descomunal. 58 segundos, 22 centésimas, 32 centésimas, perdón. Y el Hyundai Cupé que vuelve a terminar cocer en un rally. Y el Shara que suma puntos de nuevo. Son resultados extraños, eso seguro. 24 puntos de ventaja ya sobre la empresa. El Hyundai Cupé que vuelve a superar a la Ibiza. Y bueno, eso. Ahí el Shara que consigue su tercer punto. Nos vamos a Nueva Zelanda. Que me están diciendo que la Super Especial es en asfalto. Perdónenme, pero no me lo creo. Así de claro. No me creo que la Super Especial neozelandesa sea en asfalto. No sé, no tendría sentido ninguno con el resto del rally. Al menos eso, la de Montecarlo es en asfalto. Porque bueno, eso. Gran parte del rally no deja de ser de asfalto y tal. Lo único es que bueno, no nieva en la parte donde hacen la Super Especial. Pues supongo que se supone que está como en el puerto, ¿vale? Bueno, a ver. Coche. Recupera. La verdad es que siempre me ha costado un poco a la trans. La verdad es que en este rally, perdón, en este videojuego, el rally de Nueva Zelanda tiene mucho menos sentido que la Super Especial. La vida real. Porque aquí se parece bastante a la Australia. Menos bacheado y tal, porque se parece bastante. La vida real, ¿no? La vida real del rally de Nueva Zelanda y Australia son muy distintos. Venga, el error ahí. Perdido prácticamente dos segundos. Medium right, long, open. No sé dónde se abre, pero ahí no, eh. ¿Qué hago? Perder el rally. Bueno, no perderlo, pero darle una emoción que no se merece. Y el Octavio está segundo. ¿Eh? Octavio está segundo. Bueno. Pues ahora está por delante del Hyundai Coupé. Es uno de los momentos raros. Por suerte no necesito excesivas reparaciones. Vamos a ver. El cuarto... Está... Está super especial. Número 4. Bueno, perdón. Bueno, esta es etapa especial. Y luego están las etapas super especiales. Es que bueno, con esto yo me estoy dando cuenta de eso. Es que no necesito las marchas largas. Es que las marchas largas es simplemente para los kit cans. Y es muy raro necesitar una marcha larga en un World Rally Car. Porque... Bueno, son coches muy rápidos. Sí. 3... 2... 1... Go! Vamos allá. Bueno, esto es básicamente... Curva a la izquierda y luego... Horquilla quizá. No. No. Bueno, es más bien una roja, pero... Hey... La han puesto amarilla. A veces hago curvas... Veo que pierdo tiempo... Y realmente me pregunto dónde cojones lo he perdido. Uh... Bueno, ahora es un perrito Joder, cuando crezca Nos vamos a cagar vivos Luis ya tiene pinta de ser de uno de estos Que crece como hasta metro setenta de largo De estos que básicamente te abrazan a ti Y tú no le abrazas Pero bueno Por alguna razón querían un perro ahora de repente Y bueno, pues parece ser que las cosas vuelven a su cauce Porque Octavia acaba de perder bastante tiempo Y se va a poner el Impreza segundo Y no me extrañaría que el Lancer tercero Por Dios Mi madre con el... No, no está Iba a decir, normalmente se queja por los meados del perro Pero esta vez no está quejándose por eso Bueno, no da la sensación Ya veremos Pues... El Impreza, Lancer y Octavia Lo dicho Y bueno, y el Shara se ha ido para abajo Sí, sí, sí que es de asfalto Les voy a hacer caso Iba, no, al revés Les voy a hacer caso Pero mi incredulidad está ahí, eh No lo entiendo ¿Por qué demonios es una superespecial de asfalto en Nueva Zelanda? Y bueno, ya habéis visto Que incluso me ponían un neumático de gravilla Porque en plan Sí, es Nueva Zelanda Esto es gravilla Esto es gravilla Socorro Socorro que me han timado Bueno, el coche tracciona No lo acabo de entender Au El coche tracciona Pero a su vez Me tienen puesto que no Que demonios es esto Esto es muy loco Esto es muy loco ahora mismo Es que derrapo como si fuera en tierra Pero llevo unos neumáticos de asfalto Pero eso no estoy llevando lo que sería eso de neumáticos de asfalto en tierra No sé qué ha pasado aquí Estoy completamente fuera de juego ahora mismo No lo entiendo Esto... ¿Alguien me lo puede explicar? No lo he entendido No lo he entendido Bueno, 28 puntos Si consigo sacarle dos puntos de ventaja a la empresa Habré ganado el título Si le consigo ganar dos puntos en este rally de Finlandia Es que en serio No, no, no lo pillo No lo pillo No lo pillo Es que no sé qué ha sido esto Si alguien me pregunta En serio No tengo ni idea No tengo ni la más remota idea Es que no es como debería ser 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! He salido tarde Pero no por mucho Es que veis eso La agarre era igual que este Es el mismo tipo de agarre que tenía en Nueva Zelanda Solo que en Nueva Zelanda pues eso Igual con neumáticos de asfalto Y a ver, yo sé que los neumáticos influyen en este juego Lo tengo comprobado porque no sería la primera vez que hago el cachón de Voy a poner neumáticos de asfalto en hielo O sobre nieve Es que soy capaz de Mira, depende de la ventaja que llevo aquí en este rally Bueno, no quiero ser campeón En el rally de Inglaterra lo hago Y voy a hacer un tramo con los neumáticos de asfalto Sobre tierra Y veis que realmente eso se pierde tiempo Salto aquí Salto de verdad Es un salto salto Ha sido esto de ¡Uy! Un rasante Casi levanto las ruedas del suelo Bueno, ha sido muy pocas diferencias Bueno, muy pocas Diferencias pero muy escalonadas 3-3-3 Básicamente No sé, es que esto ha sido muy raro Lo de Nueva Zelanda No sé, en este campeonato Llevamos unas rarezas descomodales Hemos tenido al Hyundai Cup S O de pasar de ser Último en algún rally A quedar en el podio Hemos tenido Al Ibiza ganando Haciendo un scratch Ha hecho un jodido scratch Perdón por el vocabulario Pero es que es lo único que puedo decir Que es un condenado scratch De un Ibiza Eso En el rally de Indonesia encima Que ni siquiera ha sido en un rally del tema No, es que es un rally de asfalto No, no, no Ha sido en Indonesia ¿Qué más? Bueno, sí Eso El Ibiza en un par de rallies De tierras súper arriba Eso Dos terceras posiciones No sé Es algo que realmente No lo llevo a entender Y bueno Aquí vamos a hacer la etapa Finlandesa Menos finlandesa del mundo Lenta y revirada Au Bueno Pequeño horror ahí He rebotado Bueno Si dejo de cometer errores Ya la leche Es que esto que se supone Que es Tierra Suelta Quizá A ver No creo que arena Wow Wow Medium right Long No, verdad En serio Estoy cometiendo una cantidad de errores No debería estar primero Ni de broma Porquilla Medium right Very long Titan Voy a tener bastantes reparaciones Que hacer Eso estoy seguro Fast right Long Titan Junction Sí, mira, también Otro tramo con dos cruces Había uno en España Ahora este Medium right Very long Open Y esta vez el Lancer y Octavia Prácticamente hay empatados a puntos Casi Hay empatados a tiempo Seis centésimas solo Y el Hyundai Coupe Que ha conseguido Un poco de margen Sobre el 306 No demasiado O la gata Bueno, sí, eso Ya me esperaba que estuviera un poco machacado Bueno, frenos no necesito Vale Sí, me conformo Sí, a ver, eso Frenos no necesito Podrían casi desactivar ¿Veis? Esto sí que da la sensación De ser la misma Superespecial que hemos hecho antes Pero no tengo Los ajustes Es que esto que es Que lo hacemos de espaldas Porque por ejemplo En cambio En los circuitos De Arcade y de Trofeo Todo lo hemos hecho En el mismo sentido Porque las superespeciales Sí que a veces Las hacemos al revés Lo estoy haciendo Es bastante claro Cuando estoy en el lado derecho Nunca he estado en el lado derecho Casi no Y esto Estaría genial No cometéis tantos condenados Oh por Dios Esta curva es mucho más cerrada Lo que esperaba Esos arcos son muy necesarios Bueno aquí vamos a ver Si con la compensación Consigo ganarle Sí, sí que lo voy a ganar Voy a tener que hacer Una curva extra Esta limita Ay perdón El impreso Sí Ya me gusta Y les hemos sacado Una barbaridad de tiempo A la mayoría de coches Vamos a ver los resultados Estos van a ser un poco raros Creo Lo que creo que ha habido Cambios de posición En el último tramo Ah no No, no Al final Pues uno de los márgenes Más ajustados De todo el campeonato Al menos en cuanto A mis victorias Que se refiera Menos de 10 segundos Y bueno pues Ya soy campeón Ya soy campeón De los expertos Sí Ya soy campeón 32 puntos de ventaja Falta de 3 carreras Y bueno pues tenemos Los dos tramos De experto Y luego uno extra Hay dos tramos Del mundial Sí a ver Aquí lo que voy a hacer Es eso Voy a intentar Como eso Como hay Como es agua Voy a intentar eso De poner la suspensión Ago más blanda Para intentar compensarlo No sé Para intentar que los derrapes Sean un poco más suaves O algo así Y que el pecho está bajito Todo está Una cosa que han hecho hoy Tiene que ser La buena ¡Estaba violita! ¡Pisos que vaya a ver! Me acabo de acertar a esa curva tan condenadamente lenta, acelerando No he tenido ni que frenar, simplemente giraba Desde que el coche ha empezado a acelerarse He perdido tiempo Me pareció un curioso experimento que he hecho ahí sobre la noche Me parece ser que Octavia tiene el segundo coche con victoria de Rally en este campeonato Tercer coche, pero no La empresa me ha quedado bastante lejos Bueno, yo ahora casi 3 segundos por detrás del Octavia Partido a partido No voy a reparar los frenos No voy a ser tan chulo como para eso No voy a repararlos Si es que apenas los uso Y cuando los uso es precisamente hasta cierto punto me va viniendo tener mucha potencia de freno Mucha potencia de frenada, me va bien Porque aquí no bloqueo frenos Vamos allá La etapa nocturna supongo que va a ser muy tensa Muy muy tensa Porque bueno Noche Estas cosas importan Tengo que ganar por 3 segundos al escudo de Octavia Tengo que ganar por 3 segundos al escudo de Octavia Vamos a seguir No, 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 nooo Se me ha ido completamente Vale, no sé exactamente como pero los estoy ganando tiempo después de haber salido tan mal de esa curva Porque básicamente me he comido un muro Me acabo de sorprender con algo ¿Por qué demonios hay patrocinio de Lancia en este juego? Lancia no está en este juego No hay nada Bueno, sí Bueno, perdón, sí, claro El Stratos Pero bueno No deja de ser raro El hecho es Bueno, hey, tenemos un coche clásico Bueno, igual que Fiat Tenemos un coche clásico Hey, vamos a poner vallas de nuestra marca por todos los lados Por los coches clásicos Y bueno, pues líder contra el Octavia por 23 centésimas Pues básicamente estamos empatados antes de empezar este último tramo Este último tramo que creo que no he pisado No, no lo he pisado Vamos a ver Vamos a ver Es interesante el tramo Eso no lo niego Eso no lo niego Vamos allá A ver, lo estoy intentando Eso no me lo podéis negar Person right, locked. Fast left, locked. Por dios, he cometido como 6 errores. Medium left, very locked. Tighten. Overcrest. Uno de ellos me ha haber puesto marchas más largas. Fast right, locked. Open. Overcrest. Por dios, este sector de bajada. Y victoria de rally. Tramo muy cortito, menos de un minuto, pero madre de dios la cantidad de curvas que llega a tener y lo complicadas que llegan a ser. Por cierto, creo que tres de los cuatro World Rally Cars, aparte de mí, en el mismo segundo, todos en 1-0-5. Bueno, son tres tramos y ya he ganado con 2-55, menos de tres minutos. Si lo piensas, es una tremenda subnormalidad lo cortos que llegan a ser estos tramos. Es ilógico. Hay loops de estos que son una vuelta entera, que es minuto 18, minuto 20. En cambio, entramos cincuenta y tantos segundos o menos. Bueno, nos queda Australia e Inglaterra. ¡Ay, por dios! Yo es que me cabré. Simplemente que no tiene sentido. Y si no lo tiene, realmente os lo voy a decir. No me gusta ocultároslo. Bueno, vamos allá, a ver qué tal. Quedan ahora, simplemente, pues, seis tramos para acabar el campeonato. Los seis de tierra, en teoría. A menos que vuelvan a sorprenderme con algo como lo de Nueva Zelanda. Y tengo que acordarme, es verdad, de hacer un tramo con neumáticos de asfalto. ¿Veis? Esto sí que era un rasante sobrevalorado. ¡Oye, oye, oye, oye! Error, 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 error. Ya, venga, 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 venga. A ver, son tramos definitivamente interesantes. Aquí, por ejemplo, en este, realmente hay que conducir bien. Hay que saber ir cambiando de dirección y todo eso. Faltan frenadas, pero bueno. ¡Victoria! ¡Vue, pare, casi vuelco! Que bueno, si queréis saber cómo demonios llegar hasta el fondo en una sección de esas frenadas, lo ideal, usad un Project 405 Turbo 16. En ese momento ya veréis algo que voláis hasta el fondo. Por cierto, no me he fijado de cómo demonios están en temas de clasificación. Todo bien, perfecto. Todo bien, perfecto. Vamos allá. Esperando, esperando. 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 veréis que hay que hay una sección bastante larga. Que seguramente si no se hace a fondo casi. Medium right, very locked, open. Eso es una roja. Mucho que digáis. Mucho que digáis. Medium right, very locked, tight. Fast right, very locked, open. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wooow! 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 ¡Que demonios! ¡Pasa con estos baches! Vale, bien. Ahí no he girado, no porque no quisiera, sino porque bueno, no tenía ruedas en el sur. ¡Que buen right, very locked, open! ¡Ugh! Por dios. Vaya fallo aquí. Estamos súper complicados. y aquí viene la zona rápida que yo os estaba comentando si, hay que ver hay que ver la marcha más larga me podría haber dado pues nos quedamos madre mía son la zona más rápida de todo el videojuego me acabo de quedar alucinando son la zona más rápida de todo el videojuego seguramente más que aquel oval en Finlandia bueno qué lástima no haberlo aprovechado podríamos haber puesto todas las marchas posibles e intentar hasta donde llega hasta donde llega el coche y voy a mirar la diferencia llevo 25 segundos pues esto creo que es un buen momento para hacer la prueba que yo os estaba comentando antes vamos a poner un neumático de seco es que realmente os quiero demostrar eso que lo que ha pasado en Nueva Zelanda realmente eso de algo raro es porque normalmente los neumáticos de asfalto no agarran 3 2 1 go bueno de momento ahora sí que tengo un poquito de agarre que coño es esto me agarra igual que en Nueva Zelanda vamos que me agarra aquí pasa algo raro quizás por el tema de que este juego es la versión norteamericana norteamericana pero vamos no creo estoy alucinando estoy alucinando pepinillos ahora mismo pero pepinillos enteros me va igual es que me va exactamente igual he puesto suspensiones le he puesto neumáticos de asfalto seco blandos y el coche va exactamente igual que si llevara sus neumáticos correctos y voy a ganar esta super especial con neumáticos de seco no sabes lo único que puedo decir ¿qué? voy a seguir esta experimentación voy a poner unos neumáticos de hielo en en Gran Bretaña a ver qué pasa no lo comprendo vamos es que he jugado un montón de años a la versión europea y no funcionaba así se me escapa se me escapa completamente no lo comprendo vamos a ver vamos a ponerle neumáticos de hielo vamos a ponerle de hielo nieve profunda perdón no hielo nieve profunda y lo siguiente va a ser ponerle por ejemplo yo que sé neumáticos de lluvia es que quiero llegar afrontando esto esto debe tener sentido de alguna manera veis esto ya es más parecido esto sí que parece que agarra pero menos no 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 dejan estar lluviendo después de todo Pero no tiene sentido alguno. Aquí falla algo, aquí hay algo que se me está escapando. A lo mejor estoy perdiendo tiempo, pero vamos. Creo que no es ni de lejos lo que me esperaba. No sé, derrapa más, pero no sé. Voy a ganar la etapa después de un vuelco y llevando neumáticos de nieve. Ahora me lo explica genial, en serio. Quiero una explicación. Exijo una explicación. Entonces es que hasta cierto punto me dan ganas de buscar de alguna manera la versión PAL de este juego y hacer la prueba. Porque mi versión de Play 1 ya no funciona. Se cede y se murió hace ya tiempo. Pero bueno, quiero encontrar algo que realmente me diga si estoy loco o si realmente puedo. Por ejemplo eso, de lluvia. Porque sí, porque puedo. Aparte de eso, encima sigo liderando el rally. Es que después de todo... Vamos a ver si funcionan los neumáticos estos de lluvia. Si tyco, quedó. 3-2-1-1-it. Fast right long. La aceleración funciona, ¿no? Medium last long. Fast right long. Open into medium last very long. Luego un filo donde parece que me derramo más a la cuenta, pero... Tampoco es que son unos niveles insostenibles. Repito, estoy liderando el RAT. ¿Y puede ser que vuelva a ganar la Tampo? ¿Más complicado? Estoy teniendo más dificultades ahora, pero vamos. Tampoco es muy largo. Tampoco es muy largo. Tampoco es muy largo. Tampoco es largo. Tampoco es largo y abierto. Junción. ¡No! ¡Este cruce va a ser mi perdición! ¡En efecto! Si hago bien esta curva, gano el tramo. Y gane. Con neumáticos de lluvia. Esto es ridículo. Es que estoy realmente pensando hoy, pensando, y no lo pillo. Tampoco ayuda que lleve tan mal los frenos. Vamos a darle un poco de reparación. Porque este paso me voy a quedar sin para el final de la especial. No, en serio, no es cuestión. Es que esto no tiene sentido. Realmente estoy alucinando. Asfalto. Asfalto. Vamos a pillar los... Asfalto medio. Asfalto medio. Eso es, en teoría, aún menos agarre. Que los blandos. Porque los blandos se puede decir, no, porque ya está, como son blandos, pues bueno. Vamos allá. Esto ahora mismo no agarra una mierda. Ahora sí que no está cargando. Fíjate, es drifting. eso va a ser fatal, vamos, coche gira, madre que lo pario no se donde ves todo el rasante chaval, pero bueno, y esto no es rana verde, ni de broma no, bueno, ahora sí que es verdad que no hay asfalto y que no hay agarre, ahora al menos sí que me lo creo, que ahora realmente no hay agarre, yo debería estar derrapando una cuarta parte de lo que estoy haciendo, pero vamos, que es que no me está resultando un perjuicio, vamos, ni una cuarta parte de lo que debería ser, pero vamos, que los neumáticos blandos sirven para todo al parecer, y me va a servir para ganar el rally, acabo de ganar un rally de tierra sin usar neumáticos de tierra, me quedo sin palabras, me quedo sin palabras, que demonios ha sido esto, ah no, ostras, al final he perdido por 25 centésimas, eh, pero eso, solo he perdido por 25 centésimas sin usar neumáticos de tierra, que cojones, venga, hombre, esto no tiene sentido ninguno, bueno, pues al final he ganado el título por 39 puntos y 2 minutos y 35 segundos, nada mal, eh, nada mal, y bueno, por ejemplo, esos 306 de Sheara por encima de la hora ni los contabilizan, vamos, no creo yo que hayan empatado, tengo mis dudas, tengo mis serias dudas, y bueno, pues he conseguido el Alpine A110, mi 600S, como ganador del campeonato experto, y ahora da creo que un premio extra, al menos en la versión europea existe este premio extra, porque ya tengo más de 10.000 puntos de valoración, pero yo te lo puedo decir, eh, recibes como recompensa el 405 Turbo 16, conducido por Ariba Tannen, que rompió el récord del Pikes Peak en 1988, ahora puedes seleccionar este coche en la categoría de la bomba, pero todavía falta un pequeño premio. ¡Gracias! 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 Y sí, este juego tiene como premio final el famoso cortometraje Klimdance, de donde hemos visto pues eso, el Puyjot 405 Turbo 16, conducido por Ariba Tannen, pues bueno, eso simplemente pues yendo por ahí para arriba de cuando el Pikes Peak era todavía completamente de tierra. Años después asfaltaron un buen tramo, luego volvieron a asfaltarlo un par de veces más, ganando más y más espacio a la tierra, hasta que bueno, a ver que fue en el 2010 o 2011 o así, dado que fue cuando ya definitivamente pasó a ser 100% de asfalto, y bueno pues hoy día pues pueden subir hasta GTS y demás, dado que sin ningún problema. Y ha acabado este gameplay, que bueno, la parte competitiva de este gameplay, todavía me queda un vídeo que voy a intentar hacer ahora después, pero es feo, ha acabado la parte competitiva con 12.865 puntos de valoración. Así que nada más, nos vemos, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!